Muchas gracias a la SAR, dice que Alofoque es un fenómeno mediático que desaparecerá en cualquier momento. ¿Y quién le está pidiendo la opinión a la doña? Y no vive sin este muchacho. En su canal de YouTube, Sin Maquillaje, la comunicadora explica que Alofoque es un personaje que no es el responsable de lo que pasa a la sociedad dominicana, más allá de la influencia propia de los medios de comunicación. Señora, lo que yo veo es que este muchacho está tranquilo, pues primera vez esta semana en este año. Es verdad. Sí, que no hace nada. Entonces, los adultos mayores, los periodistas de larga data, que son muy respetados, como Altagracia Salazar, en este país, no duermen pensando en Santiago Matías. Porque deja que haga lo que él quiera y a usted no le perjudica eso. Ahora, si le perjudican sus intereses, son otra cosa. Pero no veo en qué le va a perjudicar, Altagracia Salazar, a Alofoque. Entonces, la semana que él está tranquilo, vienen y lo cuquean. ¿Para qué? Sabiendo lo loco que es. A los locos se dejan quietos. Claro. Esta persona, mira, estamos viviendo un tiempo que los adultos mayores no quieren aceptar la juventud. Y no estoy apoyando lo mal que hace Alofoque, porque no es un santo de mi devoción. Pero, trabaje usted y deja que el otro trabaje. Haga su programa usted, Altagracia. Haga su cosa usted. Suelte a todo el mundo en banda. Haga su aporte. Olvídese de lo demás. Aquí la salvación es individual. Si a los pocos van a morir, no van a morir. Usted no tiene que ver con eso. De estar con esta checha y esta tacadera. Tienen la gente, porque ellos, ellos se creen que da más ellos, esta gente, los mayores periodistas y de todo, que ya los tiempos cambiaron. Ya con un teléfono y un micrófono, nosotros hacemos un programa que lo ven un millón de gente. ¿No ven que usted con eso? A ponerle otro loco. Y viene a hablar de los pocos. Entonces, el que no siga los pocos y siga esta gracia Salazar, viene también y ella menciona los pocos también. Claro. ¿Y qué? Una epidemia. Y fue un discurso. Eso fue para, eso fue estudiado. Ella dijo, hoy me levanté con deseo de hablar de él. Porque era leyendo que ella estaba. Porque en la década de aquello que... ¿Usted nunca me va a ver aquí mencionando un enemigo? No. Eso lo ha aprendido yo en los medios digitales. Yo le hago una noticia a una gente. ¿Y qué le estoy haciendo? Dándole fama. Dándole fama porque hay mucha gente que me sigue que no sabe que existe. Hay mucha gente que no ve a los pocos por ver a la gracia Salazar, pero ya ellos le metieron a los pocos, ya van a YouTube y buscan a los pocos. A ver quién es. A ver quién es. Ya se entretienen con el problema. Un punto malera. Ya lo sabe. Pero realmente es como tú dices en esta parte de que entendemos de que a lo mejor que ha hecho cosas, hace cosas en las cuales uno como joven de esta edad más moderna sabemos que no están correctas, pero hay otra que se les aplaude. Y como mencionan eso, los tiempos van cambiando, hay que irse acoplando y lamentablemente hay personas y adultos mayores con experiencia en donde todavía viven en esos tiempos de allá, de lo que se hacía allá y quieren seguirlo implementando. Pero lamentablemente ya lo que está bien avanzado, bien adelantado, no lo pueden rehacer de nuevo ni lo pueden controlar. Entonces, todo ello le tiran a él, porque él es como la llave para todo ese público respetado de periodistas, personas de renombre. A lo mejor que la llave de la puerta de todos los jóvenes de la República Dominicana. Entonces, por más que le tiran a ese señor, ese señor va a seguir haciendo su contenido, va a seguir haciendo las cosas, pero como mencionan eso, la salvación individual. Uno se cura muchísimo viendo a veces a lo loco que ellos llevan, que ellos llevan, que uno diga, Contra, los foques, no hay más cosas que ve, pero no es de que todo el mundo sigue lo que él está haciendo. Sabemos que hay una gran cantidad de jóvenes que no tiene de esto, y uno dice, Contra, y todos estos pokémones que se están desbloqueando y nada más viendo a lo foques y viendo esto, pues usted sabe. Pero que lastimosamente son cosas que uno no controla, y cada quien es dueño de su vida y sabe lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Como dicen los papás de uno, cuando ya no cumplen la mayoría de edad, tú sabes lo bueno y lo malo, tú decides. Ya tú sabes sobre a lo foques y a la gracia, tú decidas cuál de las dos tú te vas a ir. Por la vía de ellos, por la vía de él. Pero ya hay que soltar un poquito ese señor que está tranquilo, haciendo más cosas de comedia ahora. Y tú entiendes, como que no está tirando puya ni a Jessica ni a nadie, está relajado en su cazón con el muchachito ese. Que está tranquilo, porque este don, si empiezan a ponerle mecha corta, la semana entera va a hablar de ella. Y va a buscarle, ya tú sabes, de pasar lo que mencionó, Jorge, de esa señora lo vaya a buscar. ¿Usted se acuerda de usted la vez de tal año que usted hizo esto y esto? Porque cuando escucha mucho a ese hombre, saca de donde no hay. Pero esto es una novela de nunca acabar. La tiradera, sí. A mí me una grita con mi sequía, sí. Y nadie, no, loco. No hagas eso, loco. Esto es una cura. Bueno, no, no, ya que esté tranquila, esta gracia y toda esa gente que creen que el otro no puede comer como ellos comen, como ellos comían, porque ya no es lo mismo. Entonces vamos, vamos a dejar que te dejen a los foques tranquilos. Está calladito ahora mismo, parece que está por allá. Cuando él sale con su loquera, que no se bebió la pastilla, están ustedes huyendo. Ya lo saben. ¿Con qué seguimos, Camila? Gracias. Gracias. Gracias.